Muy buenas a todos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video con tu papi posado de confianza, ese soy yo Y bienvenidos a un nuevo videazo, ya que el día de hoy hemos recibido muchísima información acerca del evento final El evento que todos obviamente llevamos esperando, porque se ve que va a ser un evento grandioso, va a ser epiquísimo en serio Solo para que lo sepan, estaré reaccionando a este evento final en directo con todos ustedes Y también voy a estar en directo para recibir la nueva temporada y ver todo lo nuevo que estará llegando con ella Así que muy pendientes, porque en unos días la rompemos Pero bueno, te pongo un contexto y es que esta misma mañana Fortnite ha lanzado muchísima información Que verdaderamente es toda la información que necesitamos saber para este evento final Y gracias a esto ya sabemos oficialmente que día y a qué horas es que vamos a tener este evento para que no te lo pierdas Así que bueno, si quieres saber la hora de tu país, si eres de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica Bueno, el caso es que en este video veremos todos los horarios del evento de esta temporada de Fortnite Antes de empezar, tan solo quiero decirte que si todavía no estás suscrito, pues ¿qué esperas, mi pana? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para saludarte y que aparezcas en mi próximo video Así como estas personitas, así que suscríbete, es gratis Antes que todo, tan solo quiero recordarles que el día de hoy sale la nueva skin de Obi-Wan Kenobi Y esta gran colaboración que vamos a tener hoy mismo estaré llegando a la nueva tienda de objetos En más o menos unas 8 horas cuando yo estoy grabando este video Probablemente cuando lo veas, pues faltará mucho menos El caso es que bueno, llega este nuevo skin de Obi-Wan Kenobi Si se la van a comprar, no olviden usar el código POSITO con doble S para estar más fresco que mi prima Y aparte, si te compras esta skin con mi código POSITO con doble S Pues tan solo haz un video de la compra y velo envías a mi Twitter que está en la descripción para agregarte a Fortnite Quién sabe, a lo mejor eres una de las personas que verá conmigo de evento final en mi propia partida Ojito amigos, que ahora mismo con tan solo entrar a Fortnite No solo podemos apreciar el increíble robot Mecha que ya lo vemos ahí de fondo Poco a poco lo van construyendo más para que esté listo para este evento final Sino que el día de hoy han introducido algo nuevo y es ese contador y el contador de Grefg Cuando eso llegue a cero, Grefg va a estar enseñando lo que viene siendo sus pies Ok, fuera bromas, este es el contador oficial del evento de esta temporada amigos Como ven ahora mismo más o menos falta unos 9 días, 4 horas, 10 minutos y bueno unos 10 segundos más o menos Y lo sé, sé que por este contador pues tú a lo mejor, no sé, o te da mucha pereza calcular O no sabrás muy bien a qué horas es el evento en tu país Pero tranquilos que para eso les subo este video Así que si les parece bien, pues una vez ya les he mostrado esta cuenta atrás del evento final También les muestro esta imagen que Fortnite nos ha dejado una imagen oficial del evento Y es muy interesante porque vemos hasta nuevos skins que hace unos días se anunciaron que iban a estar llegando a la tienda de Fortnite Vemos al robot Mecha de fondo, ultra epiquísimo Y abajo de ese robot Mecha alcanzamos a ver a Paradigma, un personaje muy importante Amigos, este evento va a estar increíble en serio, no se lo pierdan y pasemos con todos los horarios Por cierto, algo muy importante que se me ha olvidado de decir es que todos estos horarios Y básicamente, bueno, el evento final van a ser para el día sábado 4 de junio Así que bueno, el sábado 4 de junio podremos ver el evento final Y ahora mismo les voy a estar mostrando todos los horarios Pero tengan en cuenta que todos estos horarios son para el día 4 de junio Los primeros horarios de todos van a ser para países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua Y por último, Paraguay, si eres de alguno de estos países que he mencionado Pues la hora para tu país sería a las 14 Esto vendrían siendo a las 2 de la tarde Así que bueno, si eres de alguno de estos 5 países que he mencionado Pues a las 2 de la tarde es que será el evento final de esta temporada Por cierto, tengan en cuenta que esta es la hora en la cual empezará el evento Y normalmente Fortnite te recomienda que estés dentro de Fortnite ya una hora antes Así que los horarios que les voy a estar mostrando Pues trata de estar una hora antes ya metido en Fortnite Porque si no puede que te pierdas el evento Esto pasa en todos los eventos ya que se mete mucha gente al juego Así que puede que te quedes fuera de los servidores Si eres del país de Panamá o Perú Pues el evento en tu país va a ser a las 15 Lo cual serían las 3 de la tarde De igual forma para los que sean de México, Colombia o por último Ecuador También es la misma hora a las 15 Es decir, a las 3 de la tarde Así que ya saben, Panamá, Perú, México, Colombia y Ecuador Pues a las 3 de la tarde es el evento Si eres de Bolivia, de Cuba o de Chile Pues el evento en tu país será a las 16 Lo cual es las 4 de la tarde Y exactamente lo mismo para países Como por ejemplo Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana También serían a las 16, a las 4 de la tarde Esto no es todo amigos porque tenemos más horarios Ahora pasamos con el país de, bueno, de Brasil No creo que nadie que me vea sea de Brasil Pero bueno, si eres de Brasil, de Uruguay y de Argentina Que sí sé que habrá gente de estos países que me ve Si eres de alguno de estos 3 países Pues el evento será a las 17, es decir, a las 5 de la tarde en tu país Y ya por último, una vez ya hemos dicho todos los horarios De básicamente Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, etc Pues ya por último, si eres de España o de Europa Que es casi a la misma hora El evento en tu país será a las 22 Lo cual creo que serían las... Bueno, las 22 serían las 10 de la noche, básicamente Y ya como les dije antes Todos estos horarios serán el sábado 4 de junio Que es cuando será el evento El 4 de junio exactamente Con los horarios que te acabo de decir Depende del país que seas Pues es que podrás ya ver el evento final Dentro de Fortnite con todo el mundo Va a ser una completa locura Muchísima gente se va a conectar Obviamente para ver este evento Si ha llegado esta parte del video Déjame saber por los comentarios De qué país eres Ya que hemos hablado de, bueno De diferentes países y horarios en este video Así que comenta ahora mismo De qué país eres en los comentarios Pero obviamente este video te ha encantado Y sobre todo te ha servido de información Para que sepas la hora exacta de tu país En la cual podrás ver el evento No olvides darle me gusta Suscríbete con la campanita Y recuerda usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Si hay mucho más que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!